en el colegio polivalente patricio mx aquí en maipú yo soy de maipú santiago y actualmente tengo 21 años una licenciatura en matemática en física pero después me di cuenta más o menos qué física no era lo mío tanto y me gusta más la matemática pero me decidí por ingeniería en matemática por la parte más aplicada que tenía ésta lo mejor de esta carrera sin duda el trato que tiene que tenemos con los profesores ya que es muy cercano y también otra cosa buena es la facultad por lo general que por lo general siempre hay alguna fiesta o algo los días jueves entonces eso es bueno para nosotros y quizás algo que sea por decirlo así considerado entre comillas lo peor quizás podría ser la dificultad que hay en la carrera que por lo general matemática es una carrera muy difícil ya que cuesta incorporar las matemáticas haciendo nosotros para poder entenderla pero después de eso estará no va a pasar casi nada más malo en el momento han sido álgebra lineal y análisis real el álgebra lineal sobre todo por el tema de que uno tiene que empezar a aprender a demostrar que por lo general es bastante difícil sobre todo pero después de eso de que uno empieza como a entender más o menos la mecánica de cómo se demuestra por decirlo así ya después de eso se vuelve un poquito más ameno pero también por ejemplo análisis real es más complejo por el tema de que uno tiene que estar constantemente demostrando cosas y por supuesto que el nivel aumenta aún más entonces por eso también análisis real es uno de los ramos más difíciles que he tenido hasta el momento civil matemática es una carrera que nos permite desenvolvernos a través de la matemática en distintos ámbitos como por ejemplo en el tema de los ámbitos financieros como por ejemplo también análisis de datos e inclusive podemos desenvolvernos en el ámbito del medio ambiente para mí eso es la ingeniería civil matemática es ni Gracias por ver el video.